Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola, ¿qué tal Paula? Hola, hoy 14 de julio, estamos celebrando el amor Esta bonita serenata es de parte de tu novio Disfrútala con cariño, son de Mariachi Juvenil Primera Clase Para ti en este día tan especial Pero antes vamos a continuar Y iniciar con unas palabritas de tu novio Y eso que dice así No, así que no Pues nada, no tiene que ser un día especial para regalarme una serenata ¿Sabes cuánto te quedo? Pues solamente Bueno, vamos a iniciar de canciones bonitas para Paula Con esta repertora que eligieron Especialmente para ella y esto que dice Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Todos los años, los noches y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras puedo latir en mi corazón Tendrás las flores de mi amor Tendrás las flores de mi amor En el verano aumentará el calor y constipación En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, cuando las hojas caigan Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrá tu haber cada ti Si en el otoño tendrás eluição Díaz Y en el otoño tendrás el calor de mi corazón Yo creo que podemos ver, que podemos hacer un nuevo día, que podemos hacer un nuevo día, que podemos hacer un nuevo día, podemos ser felices, que no hay un día, si nos dejan los padres en su rector, se deja en el cielo. Si nos dejan los padres en su rector, se deja en el cielo, y allí, contentos son los dos, el vientre de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan los padres en su rector, se deja en el cielo, y allí, contentos son los padres en su rector, se deja en el cielo, y allí, contentos son los padres en su rector. Espero que se escuche para que, por favor, repitemos de canciones, pero antes, si por favor, nos puedes permitir una foto en el mariachi, para que pases. Bueno, aquí vamos con unas palabritas de Paula. Gracias. No, pues obviamente que muchas gracias. 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 La mano de Dios podrá castigarlos Y las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando Nadie sabe, ni puede decir, las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar, ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta cuándo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Y el aplauso bien bonito, sí señor, para Paula Continuamos de canciones Con ese repertorio que nos pidieron Con mucho cariño para ti Y eso le dice nuestro juramento No puedo verte triste porque me mandas Yo carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú de la amas No quiero que no te hagas llorar No quiero que tú de la amas No quiero que tú de la amas Más de tu vida Más de los muertos amar Buscó de muertos amar en los dos Si no me lo primero Es tu promesa Más de mi cadáver Me caerá Todo el llanto que brote de tu tristeza Y me caerá Me caerá Me caerá Si no me lo primero Es tu promesa Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos Las que se mueven con sangre Con la sangre del corazón Más de los muertos amar Si no me lo primero Es tu promesa Si no me lo primero Con el cadáver Me caerá Todo el llanto que brote de tu tristeza Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos Las que se mueven con sangre Las que se mueven con sangre Contenta sangre del corazón Que de tu playa Que la gracia Que la gracia Me la gracia Bienvenidos Les escucho nuevamente Continuamos De canciones para ti Con este buen ángel Para que tomes asiento por favor Bien Acá Y es lo que dice así Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Un cuento de esas palabras Diverso y monstruosa Quizás con una rosa Sabes una cosa No sé ni de cuándo Llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en la rosa La vida que viene con la rosa Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y el cuento de esas estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Sabes una cosa Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Muy gracias Que me gusta estar bien, que me gusta estar bien Cuando me guste que horas con gusto Se dio de placer con mucho amoroso No siento que encuentro gustoso Que tranquilo tu piel corazón Mi amor feliz y mi amor Que tu padre me perdona Ponemos una orea en tu frente Con el orea es perro del mar El maranchilomo quiere bailar El maranchilomo quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no lo deja El maranchilomo quiere tomar El maranchilomo quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no le invita Tu me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Que si me cuento Y así estoy celebrando Y para bailar un poco Y nos vamos con el chamateo del barriacho Por el primero que hace Y me acompaña con las palmitas Cha, cha, cha Y así estoy celebrando Que no me vengo un poco loco Y así estoy celebrando Bueno, empezamos a entregar a Paula De este bonito recordatorio De parte de Guayachi Con mucho cariño Y no nos podemos ir Sin la última canción Sin la ñapita ¿Vinilla bonita? Sí ¿Sí? Bueno, nos vamos con esta bonita canción Que dice así Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar el orillero Que cuando van a ser patrias Quisieran tener un niño De cuarentena hace una niña Sobre una decepción Y después la quieren tanto Que hasta cambia de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Y un aplauso Y un aplauso muy bien ¿Te parece a mi niña bonita? Sí, señor Bueno, hasta aquí nuestro show Nosotros somos En Marachi Boné En primera clase Un gusto haber estado En esta celebración Espero que hayas disfrutado Muchísimo, Paula Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Subtitulado por Jnkoil